A través del proyecto de formación 2016-2025, el estudiante es el centro de su proceso de formación. A partir de la epistemología de la teoría que se hacen evidentes en una práctica, se abordaron aspectos desde el constructivismo, la fenomenología y las ciencias de la educación, que permitieron la adopción del enfoque de competencias. A partir de este enfoque de competencias se logra la articulación de una competencia global. Competencia global entendida como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes, tanto a nivel disciplinar, transversal y genérico que requiere el estudiante uniquindiano. Esta competencia global se desagrega en unidades de competencia que responden a las características de los programas académicos, a la estructura de un plan de estudios que se articula a través de unos niveles de aporte con relación a esas unidades de competencia que a su vez contribuyen para el desarrollo de una competencia global. En ese orden de ideas, esa articulación del enfoque de competencias permite la integración de las dimensiones del ser humano que se hacen evidente en la estructura tanto de la competencia global como de las unidades de competencia desde el ser, el saber y el hacer. Es así como a nivel microcurricular los resultados de aprendizaje se convierten en la evidencia del nivel de competencia adquirido. En la Universidad del Quindío, los resultados de aprendizaje y en articulación y armonización con el enfoque de competencias declarado en la política académico-curricular aparecen a nivel microcurricular, es decir, en los espacios académicos y permiten evidenciar el nivel de competencia adquirido. ¿Qué quiere decir entonces? Que tenemos resultados de aprendizaje concretos, observables y esos resultados de aprendizaje dan cuenta de disposiciones, saberes, experiencias, aptitudes y destrezas que demuestra evidencia el estudiante uniquindiano a través de unas enseñanzas establecidas en los diferentes espacios académicos y unas estrategias metodológicas que los profesores uniquindianos utilizan. Es así como se observa una articulación a nivel macrocurricular con los aspectos desde la competencia global y las unidades de competencia y los aspectos microcurriculares con los resultados de aprendizaje. Esta articulación entonces permite una construcción coherente y consistente y además la verificación de la promesa de valor articulada en el perfil global de egreso.